Erwin Saavedra no piensa en su regreso al fútbol boliviano, tomando en cuenta que estuvo en Bolivia por el lapso de cuatro meses. Vale recordar que fue intervenido quirúrgicamente en la rodilla derecha y todavía se encuentra en recuperación. Me encuentro muy bien, creo que ya estoy en la etapa final de mi recuperación. Obviamente ansioso de ya volver a las canchas, de poder jugar y creo que la ansiedad me está llevando por un buen camino también de querer volver a jugar. Sí, estoy ya cuatro meses, creo ya tengo que retornar a mi club también y bueno, como te dije, ansioso de ya poder empezar a jugar. El orureño tiene nostalgia por no ser parte de la selección nacional y su objetivo es volver en un futuro a vestir a verde. Ya me falta poco y bueno, espero más adelante ya seguir jugando y obviamente volver a la selección también. Estamos atravesando creo un momento duro, ¿no? Donde bueno, todos tenemos que ser autocríticos por lo que pasa en el fútbol boliviano y creo que yo creo que todo esto se puede revertir con una alegría y ganando más que todo el partido de la eliminatoria. Todo apunta a que el futbolista estará en La Paz por 30 días más. Aguardo, Germán Melodi Soundout, su club, envíe los pasajes correspondientes para su retorno. Aguardo, Germán Melodi Soundout, su club.